Los ojos legales, las cortas tan digitales, los roles, los out the man, la caja c*** nunca para el sonar, la baby le llegan, los míos al día no le falta nada, las babas son negras, están todas apiladas, tu ronca allá afuera, aquí tú no eres nada, aquí arriba no llegan, tú sabes que aquí es real, mire c*** no me venga a frontear, pregúntale al banquero, son tres melones semanal, que manden vas en PR, a la fama no se me aferren, no soy de la calle un c***, pero me pegué y no hay quien lo desentierre, Mi nieto ya tiene Mercedes, aunque mi hija solo 6 años, ya tiene el único seguro, aquí es la muerte, pero pa' estar claro, les deje sin cuenta, entiendes, quien te dijo que tú eres más que yo, no está fustrado, recuerda salieron conmí, por si no le han informado, he visto que se han vio... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!